Con Sir Winston y deja entrever que le fue infiel con un misterioso mensaje, Chila Rojas tras su nuevo cambio de look ha compartido una serie de misteriosos mensajes en su cuenta personal de Instagram que muchos entendieron como una separación de su novio Luis Miguel Galarza, mejor conocido como Sir Winston. Por otro lado, Chila Rojas es una de las modelos peruanas que cada vez sorprende a sus seguidores con constantes cambios de look o con simbologías estéticas a las cuales se ha sometido últimamente. Esta vez la influencer dejó en shock a los cibernautas con su nueva apariencia, ya que decidió regresar a su color de cabello como lo tenía hace un año. La novia del mexicano Sir Winston se aclaró la melena con un tono castaño y dos mechas rubias que están alrededor de su rostro. Además se colocó extensiones de cabello invisibles, una técnica capilar que ha sido muy comentada por sus seguidores, quienes consideran que se veía mejor con su cabello negro. Cualquier color te queda bonito, pero me pregunto, ¿qué pasó con tu cabello natural? ¿Ya no lo dejas crecer? ¿El cabello negro se te veía mucho mejor? ¿Fueron algunos de los comentarios de los cibernautas? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.